Hola, bienvenidos una vez más a San Lucas Sal, este espacio dedicado para todos los amantes y gustosos del séptimo año. Y pues bueno, el día de hoy traje un tema un tanto personal, estamos celebrando a unas cuantas horas de dar una vuelta más al sol, así que me tomé ese atrevimiento, aunque creo que el tema también es un tanto popular. Me refiero al grunge, este movimiento musical de principios de los 90, ubicado en Seattle, Washington, que marcó a distintas generaciones y que todavía hoy tiene ciertos ecos y reminiscencias. Y en lo personal, como lo dije, pues fue uno de mis primeros llamamientos a el gusto musical y al gusto cinematográfico. Así que, como siempre, traje dos películas para compartir para todos ustedes. La primera es una ficción de 1992, en tanto obvia, es Singles de Cameron Crowe. Cameron Crowe que venía de hacer un poco de éxito con una comedia romántica que se llamó Say Anything. Pues bueno, Singles fue su segunda obra formal. Y pues bueno, también es una comedia de enredos románticos, un tanto melosos, la verdad. Es una historia de amistad donde un grupo de inquilinos de unos ciertos condominios ahí muy bonitos, pues tienen problemas. Son jóvenes, pero están entrando a la madurez, a la madurez emocional, a la madurez laboral, a la madurez también emocional. Hay todo tipo de madurez y la verdad es que se enfrentan a muchas cosas. Infidelidades, traiciones, los altibajos de esta vida que tendrán para siempre. Lo que hace bien Cameron Crowe es ponerlos en la ciudad de moda de 1992, que era Seattle, Washington. Y entonces estos tipos, mientras tratan de salir adelante, mientras tratan de conquistar a una mujer, mientras tratan de armar su grupo de rock, mientras tratan de tener un aumento y demás cosas, pues se vienen miscuidos en el movimiento que estaba causando revuelo en todo el mundo, ¿no? Entonces vemos pues los foros, los cafés, las tiendas, los puestos de periódico, las calles, ¿no? Todo lo que estaba rodeando a esta meca en boga en principios de los 90 lo hace Cameron Crowe aquí. Y la película, la verdad, es que no es mucho más profunda y mucho más compleja. Les digo, es una comedia que te hace pasar un buen rato. La puedes ver con tu pareja, la puedes ver con tus amigos, ¿no? Oyes buena música, hay algunos buenos chistes y sobre todo pues hay cameos, ¿no? Por ahí aparece, por ejemplo, Pearl Jam o los miembros de Pearl Jam. Si no me recuerdo, Salston Gossard, Jeff Amitt, Eddie Vedder, porque son los miembros de una banda ficticia donde uno de los protagonistas, Matt Dillon, tiene. Es una banda que creo que se llama Sidis and Dick. Pues ahí salen, ¿no? Ensayando o leyendo las reseñas de un concierto que tenían. Bueno, ahí haciéndole un poco al cuento. Creo que hasta tienen una canción, un éxito. Creo que se llama, este, Touch Me I'm Dick. Creo que realmente la cantaba Matt Honey. Pero bueno, pasan muchas cosas. También por ahí aparece Chris Cornell, ¿no? Tristemente ya desaparecido Chris Cornell. También en una escena bastante curiosa donde Matt Dillon trata de hacerse perdonar por su novia regalando un estéreo y poniéndola todo volumen, ¿no? Ahí ya no les diría más qué pasa. Y también, pues bueno, también aparecen dos performances, ¿no? Que ya después en la versión de aniversario se vieron completos, ¿no? Donde algunos de los protagonistas van a algún foro y se la están pasando ahí en el concierto. Por ahí aparece Crowley Sin Change interpretando Gould. Y creo que también aparece Soundgarden interpretando Beard Rital, una de mis canciones favoritas de singles. Y que incluso venían en el soundtrack. El soundtrack también fue un disco muy importante porque si bien el grunge estaba muy de moda, en ese disco había canciones, no todas, pero había canciones de los grupos más afamados que no venían en ningún otro disco más que ahí, ¿no? En ese soundtrack. Entonces también era un disco que se tenía que coleccionar, se tenía que tener y que incluso ya aparecen versiones que solamente aún se encuentran legal y oficialmente ahí. Si me dejan la libertad, la verdad es que singles siempre se me ha hecho una historia proto-Friends, ¿no? Me recuerda a Friends, esta serie, una de las series más populares de la historia. A mí la verdad es que no me gusta mucho Friends. Y también soy honesto, a mucha gente a mí no le gustará que diga esto, pero singles es previo a, ¿no? Yo siempre he visto en algunos ejemplos en la mecánica general de Friends, incluso en su cortinilla de entrada, hay cosas de singles ahí. Yo lo veo, ¿no? Fue como este llamamiento de, ah, mira, a los jóvenes les gustan estos pequeños dilemas existenciales, ¿no? De este paso de la juventud al mundo laboral maduro y todas las situaciones amorosas y las que se trae consigo. Pero bueno, de eso va un poco Friends. La verdad, les digo, no es una película muy compleja, es una película bastante amena, divertida y sirve para conocer ese ambiente que surgía en Seattle por ahí de 1890 a 1992 y tal vez un par de años después. Así que esa fue la primera recomendación, Singles de 1992 de Cameron Crowe. El segundo, o la segunda película es un documental, se estrenó un poco después, también aquellos famosos, o aquellos, este, perdón, gustosos del grunge, sabrán cuál es, que es Hype de Dog Prey, les digo, de 1996, que es, creo, la antítesis de Singles, ¿no? Aquí no ven el grunge de una forma romántica, sino es una especie de viñeta crítica, ¿no? De historia crítica y que la verdad es que es muy, muy importante. Para todos, realmente son gustosos del grunge. Grunge tienen que ver este documental, o seguramente ya lo habrán visto, pero hay que relearlo, perdón, este, reobservarlo. Porque, bueno, aparte que ganó algunos premios, pues aquí es donde vemos por qué surgió el grunge, ¿no? Se responden muchas preguntas, ¿no? ¿Qué es el grunge? El grunge es algo, incluso aquí lo dejan hasta un poquito más en el suelo, ¿no? El grunge termina siendo para ellos nada más una etiqueta comercial. Porque el grunge, a pesar de que nunca fue grunge, era un movimiento musical local, de ahí de Seattle, Washington. Estábamos a finales de los ochentas, medias de los ochentas, finales de los ochentas, recordemos el rock comercial, ¿no? El mainstream eran todos estos tipos de glam, ¿no? Con todos maquillados, pintados, con peinados exuberantes, con mucho spline. Pues ellos decían, nosotros queremos ser un rock que no se parezca a este, queremos ser un rock nada más para nosotros. Nos vestimos como se viste la gente de aquí. Este, hablamos de los temas que están aquí. Era una cuestión muy, muy local, muy hogareña. Amigos que se juntaban en los garajes de sus padres o de sus parientes a hacer un poco de ruido, a hacerlo de la forma más natural, ¿no? El famoso rock y garage. Y bueno, la cosa se empezó a salir un tanto de control de ellos. Se dieron cuenta que había muchas cosas. Entonces, ellos generaron una escena. Y eso se describe muy bien en Hype, ¿no? Había muchas bandas, ¿no? Y bueno, ya que tenemos tantas bandas, tenemos que documentar esto, ¿no? Entonces, se empezaron a surgir pequeños estudios de grabación, pequeñas labels, ¿no? Que empezaron a surgir, ¿no? Y de ahí, pues, diseñadores que hacían las portadas, que hacían los carteles, todo con un estilo sumamente de la localidad. Y también empezó a surgir la crítica, ¿no? A pequeños fanzines o periódicos o revistas, donde se hacían las críticas y las reseñas de los conciertos previos. Y todo eso ayudó, ¿no? Hizo un músculo muy grande para que el brunch fuera muy fuerte entre ellos, ¿no? Hicieron cafés, foros y demás. Era un movimiento sumamente pequeño en una zona, pero que, lamentablemente, las majors, ¿no? Las disqueras más importantes del mundo, descubren algunas de las bandas y la llevan primero a un nivel nacional en Estados Unidos, después a un nivel global. Y entonces, toda esa química, esa mecánica de que todo quedara en pequeño, pues, realmente se prostituyó, ¿no? Pues, se convirtió en algo, en todo lo que ellos no querían ser, ¿no? La Suf Pop, que fue la label por excelencia del Grunch, pues, se terminó siendo también multimillonaria y demás. Y, bueno, de hecho, todavía existe y sigue sacando discos artistas nuevos, ¿no? Entonces, todo eso se perdió, ¿no? Y creo que hasta el final, si no mal recuerdas, hacia la segunda mitad de este documental, donde con un pequeño montaje de visual, descubren lo absurdo que era el Grunch ya en cierto momento, ¿no? O sea, simplemente por decir Grunch, vendías, ¿no? Comerciales, productos, pasarelas de moda, todo en un estilo supuestamente Grunch, ser por Grunch, entonces, la gente lo quería, ¿no? Entonces, todo lo que el Grunch no quiso ser, tal vez terminó siendo. Hype es eso, ¿no? Es ese recorrido histórico de lo previo, el Grunch, lo que sucedió en la parte más de moda, y lo que posiblemente vendrá después, porque si bien lo dicen, digo, ya no lo sé, pero según ellos, nosotros seguiremos siendo con este movimiento aquí, en la localidad, que se acabe la parte masiva, ¿no? Pero nosotros seguiremos aquí, porque así como empezó, así continuaremos, ¿no? Pero bueno, Hype, muy interesante, es que tiene entrevistas a distintos grupos, no solamente a los más conocidos, como podrían ser Royal Jam, Soundgarden, en Alice in Change, y también tenemos entrevistas a Dead Moon, ¿no? Por ejemplo, a Love Battery, a The Poises, a Hammerbox, ¿no? Super Sockers, otras bandas que también fueron en Grunch, que también sacaron sus discos, que también tenían sus éxitos, pero no a nivel, este, global, ¿no? No a nivel mundial, ¿no? Entonces, también aquí hay algunas, este, interpretaciones o conciertos, o videos muy caseros, ¿no? Por ahí creo, si no mal recuerdo, trae la primera vez que Nirvana interpretó en vivo, o Smell the Acting Spirit, y bueno, te vas a encontrar con pequeñas cositas así, con entrevistas a grupos, y creo que, como siendo de 96, hayan pasado muchos años su estreno, creo que también es interesante ver cómo, ahora que está resurgiendo un poquito el Grunch, en modas también otra vez, y en algunos grupos, en el famoso post-Grunch, pues revisar realmente las intenciones originales, y las intenciones que se tienen ahora. Pero bueno, esa fue mi segunda recomendación para el día de hoy, Hype, de 1996, de Doc Prey, uno de los documentales que mejor retratan un movimiento musical, un movimiento musical tan popular y tan importante para la industria de la música de las últimas décadas, como fue el Grunch. Y pues bueno, esas fueron mis dos recomendaciones para el día de hoy. Hype, Singles, de Doc Prey, de Cameron Crowe, del 92, del 96, Puros 90, algo que a mí también me marcó mucho, y por eso lo traje a colación, así que bueno, yo me voy despidiendo, esperando que puedan revisar los links que dejamos en la descripción del video para complementar toda esta información, así que bueno, me voy a celebrar, vamos a probar un poquito de Grunch, pero antes que nada, ya saben, espero que, más que ver cine, aprendamos todos juntos a apreciar el cine. Así que, hasta la próxima. Grunch.